La Cámara de Diputados instaló en San Lázaro. La Comisión Especial, encargada de analizar, investigar y aportar una conclusión frente al derrame de sustancias tóxicas ocurrido en el río Bacanuchi. El grupo de trabajo será encabezado por el priista Marco Antonio Bernal, quien preside la Comisión de Energía en San Lázaro. La comisión se integrará por siete diputados, uno por partido, representado en el órgano legislativo. La semana pasada, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ordenó a la Cámara de Diputados constituir ese grupo de trabajo que aporte y documenta información en torno a la tragedia provocada por la minera Buenavista del Cobre, responsable de haber vertido 40.000 metros cúbicos de sustancias tóxicas al caudal del río en cuestión. El pasado fin de semana, la Comisión Nacional del Agua informó sobre los últimos resultados de análisis realizados al líquido del río, con lo que se puede determinar que el daño rebasa los límites máximos permisibles por la norma oficial mexicana, razón por la que sigue recomendando no tener contacto con el río. Aunque se habla de que la minera Buenavista del Cobre, filial del Grupo México, podría recibir una multa de 40 millones de pesos, lo evidente es que el castigo no será suficiente si se toma en consideración que hasta ahora Grupo México tiene un historial de multas que suman 57.3 millones de pesos por denuncias que van de desastres ecológicos hasta la muerte de 70 trabajadores. Gracias por ver el video.